Fue algo que planeé al final de la temporada y se lo comenté a la mayoría de los jugadores. Es un poco difícil porque es un lugar en Miami donde está la mayor parte de los jugadores, pero el caso de los otros que viven en California, Seattle y todo alrededor del país, incluso Latinoamérica, es un poco difícil reunirlos porque todos estamos compartiendo con nuestras familias en este momento, pero ha venido un buen grupo y le agradezco a ellos y a los que no pudieron venir también conocemos y entendemos sus excusas. Ha sido algo innovador para nosotros y el grupo que estamos aquí en realidad lo estamos disfrutando, no solamente el entrenamiento, sino compartiendo fuera del terreno también, yendo a cenas a compartir y actividades como compañeros. Bueno, todo comienza desde que se acaba la temporada, ya uno se está enfocando en qué sería el entrenamiento, qué tipo de entrenamiento hacer, qué tipo de dieta, con quién entrenaré, qué cosas mejorar de la temporada anterior, en qué puedo llegar a mis compañeros. Todo empieza desde que termina la temporada, entonces no hay descanso. Chau. Chau. Gracias por ver el video.